Imagino que el truco aquí es estar muy bien posicionado en Amazon y que te vean los primeros, porque habrá mucha gente que esté vendiendo exactamente el mismo producto que tú estás vendiendo. Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? ¿Cuál es el trick? Bueno, a ver, el secreto yo diría es no vender lo que todo el mundo vende. ¿Sabes? Eso es lo primero para diferenciarte. O sea, encontrar un producto nicho primero. O sea, puede ser un producto igual, o sea, parecido, ¿sabes? Imagínate micrófono, por ejemplo, pero tú le metes algo que sea diferenciador respecto al resto. O sea, puede ser de características de funcionamiento, potencia, lo que sea, color, tamaño, lo que sea, o algo que se te ocurra fuera de la caja, ¿sabes? Digamos... Por ejemplo, alguno que ya has vendido hace un año o dos años, que haya ido bien. No te sé decir ahora, pero... No quiero decir los secretos, ¿eh? No, no, ahora mismo no sé, pero, o sea, no tienen por qué ser cosas así de... Que digas una locura aquí de diferenciación, pero cosas que la gente diga, merece la pena comprar el tuyo. O incluso meter algo extra, ¿sabes? Al producto. Algo que vaya bien con el producto, ¿sabes? Vale. O sea, eso sería una de las estrategias, encontrar un producto que se diferencie de la competencia. Luego, ¿cuáles serían las siguientes estrategias a llevar a cabo para realmente tener éxito y escalar las ventas? Vale. O sea, como habéis dicho, hay que posicionar los productos, ¿sabes? Orgánicamente para que aparezcan ahí los primeros resultados y la gente... O sea, tener visibilidad y que la gente te compre. Entonces, bueno, hay varias maneras, muchas maneras realmente de hacerlo. Yo personalmente la que utilizo es Amazon PPC, publicidad de Amazon, ¿sabes? Amazon Advertising. Y básicamente tú pagas, ¿sabes? Es como Google Ads, no sé si conocéis. Tú pagas por clic, ¿sabes? Tú pones las keywords que quieres y pagas cuando la gente clica. Entonces, cuando tú empiezas a generar ventas, el algoritmo de Amazon te empieza a rankear, ¿sabes? En las keywords. Y luego hay muchas estrategias, algunas son más Black Hat que otras. ¿A qué te refieres con Black Hat? O sea, me refiero... ¿Más de hacker o qué? O sea, en la zona... En el límite de lo permitido y lo no permitido, ¿sabes? Por Amazon, ¿sabes? Pero que lo haces a través de Amazon o lo haces outsourcing, o sea, lo haces fuera de Amazon, que Amazon no se entera de eso. Sí, o sea, lo haces por fuera, pero os voy a poner un ejemplo. Lo más típico es, se llama ManyChat, no sé si conocéis. Es un bot de Facebook, ¿vale? De Facebook Messenger, en el que tú pones una secuencia, ¿sabes? De mensajes y que interactúa directamente con el cliente. Entonces, tú regalas los productos a través de Facebook, ¿sabes? De anuncios de Facebook con el bot este que os digo, a cambio de que te lo compren y gracias a eso se posiciona, ¿sabes? Y luego te suelen dejar una review también, de cinco estrellas. O sea, tú tienes que regalar el producto, pero a cambio... O regalar o venderlo al 90% de descuento, ¿sabes? O sea, tienes que incentivar al cliente a comprarlo en Facebook. Porque la gente que está en Facebook no compra... O sea, no está en Facebook para comprar, a diferencia de Amazon. La gente que va a Amazon va a comprar. En Facebook va a ver fotos a ver a los colegas. Claro, básicamente. Y cuando hablas de... O sea, una de las cosas que no he entendido. Lo dices, hay que hacerlo orgánicamente, pero orgánicamente pagando a Amazon. O sea, no es tan orgánico. O sea, tienes que realmente pay the advertising. A ver, depende si lo haces con la publicidad de Amazon, sí. Desde luego que tienes que pagarles, digamos. Pero si lo haces por fuera, por lo que os he dicho, o con influencers o con otros métodos, pagas directamente a Facebook, a los influencers, regalas el producto, lo que sea. Claro, pero la mejor forma para hacer Amazon FBA suele ser generando esos pay advertising con Amazon y trabajando cerca de ellos. A ver, es lo más legal, digamos. Es lo mejor, pero no siempre es lo más fácil, ni lo más barato. Entonces, bueno, hay mucha gente que no lo hace así. Yo personalmente lo hago así y me funciona bien. Yo personalmente lo hago así y me funciona bien.